¡Oh! 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 ¡Grande Pepe! ¡Bravo! ¿Sabes lo que pasa es que cuando algo me emociona, me pongo muy nervioso, no puedo evitar, no puedo evitar ver a un chico en este mismo escenario, a sus 18 años, subiendo un practicable, bajando una escalera, que era yo, y mi padre, mi papá y mamá, que ya no están festando. ¡Bravo! 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 Ellos con los que iban hablando, ¿no? Y hablaban en... Lo único que sabía hablar muy bien, en el lenguaje del teatro, en eso me hablaba. Y el teatro tiene que ver con algo... con algo... con algo... ¡Bravo! 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 A ver, compañero, todos... En los tres meses estás, como yo, ¿no? Y están escenarios, cabarines y... ¡Corto! ¡Corto! Y entonces, claro, el lenguaje del teatro es algo, para mí, tan fundamental y tan... Transacri esta noche o sea durante cinco meses mágicos todas las noches desde mi personaje se despedía Bernadette y yo sí lo sentía con una bellísima bata dorada que me había hecho y realizado y creado René Vivió y mi peluca y yo pensé que hoy llegaría hasta el final que me voy a despedir desde un lugar despedirse a Pepe porque bueno, verán a ver de la mía terminó hoy pero me enseñaban que un teatro empezaba desde un edificio y entonces claro, me enseñaron que nada más había que ser muy simpático y muy sentido y muy cálido con quienes empezaban el espectáculo que eran los boleteros en este caso Juan Carlos y Gabriel han sido durante todos estos meses cada día que llegaba antes y nos juntábamos a charlar en la boltería y eran tan son tan tan mágicos y luego Madel y Gabriela que son nuestras acomodadoras están por ahí y Raúl que es otro de los duendes mágicos que me había dado a abrir puertas y entonces subía a las escaleras y entonces estaba en su oficina de quienes son propietarios de este teatro y que apuestan al teatro y son los son Carlos y Lorenzo y antes de entrar en su oficina hay otra oficina muy muy mágica de alguien que es como una especie de la verde duende alguien para mí extrañable querida amada y la verdad ella se debe llamar Dora Espadone de Cibriana y ella es el alma de este teatro ella lo lo cuida hace más de 30 años y y lo defiende con uñas y garras porque también ama profundamente el teatro y yo te amo Dora extrañablemente tantísimas gracias y entonces uno sigue entrando y seguíamos caminando con Junior todas las noches y me iban contando con mis compañeros ¿no? con todo este eléctrico mágico y una calidad y calidez poco común realmente tan gentiles y ustedes que son discípulos míos por ahí a aprender ¿no? Pagaron ¿eh? Pagaron y luego salí del escenario y invitarme con estos dos bellísimos compañeros bien el señor tiene un 20 años y luego empezó conmigo pero bueno voy a empezar ahora Encontrarme con Omar Este Omar A los 18 años, hace 30, empezó a estudiar conmigo Mucho tiempo, luego hizo obras Y trabajó en Drácula, estrenó la primera versión también Y cuando me dijeron que iba a ser Omar Pensé, lo amo, pero me podré enamorar ¿No? Sobre el escenario Y sí, yo sentí que ese bello beso que nos dimos Porque así surgió, ¿verdad? Fue el beso que debíamos darnos, Omar Por eso yo también te agradezco profundamente Toda tu lucha por el teatro y el amor que por él sentís Entonces una vez que iba a empezar todo esto Empezaba, primero, bueno, Juan Pablo Que es el hombre de orquesta El que maneja el colectivo en realidad ¿Verdad? Ahí adentro, transpirando Muriéndose cada noche, ¿verdad? Para que toda esta parafernalia funcionara Que me parece muy fácil de decir Pero lo hemos parecido, ¿no? De la angustia de haber fiesto de pronto tanto Y sí, funcionaba Y cuando no funcionaba, pues seguíamos también Porque así pasa en Londres, en Nueva York Con este colectivo de miada Y bueno Lo que es mágico realmente Y donde hemos compartido tantas horas Y ahí estaban entonces nuestros asistentes Y venía primero el negro Millán, pero por acá venía Ahí está, ahí está ¿Verdad? Que es el jefe de asistentes Y que sabe mucho el teatro Y con quien discutíamos muchísimo Y luego inmediatamente nos amigábamos Porque ama el teatro Y realmente nos entendíamos Yo a veces tengo un carácter de mierda Y entonces, pero desde ya muchísimas gracias Y estaba Federico Que se formó también a mis pechos Porque fue alumno, fue actor Y hoy en día es uno de los grandes Coordinadores también de teatro Estaba Su apellido en este momento Esto no me es tan difícil Y Lucia, el asnos No, yo sé Federico Brunetti, no Amigo la que está aquí arriba Ayu Es que no se puede llamar nadie Ayu Gracias Ayu, de verdad Y a nuestros reflectoristas Y gracias a todos nuestros técnicos Maquinistas maravillosos ¿Me dejas hablar a mí, coño? ¿Verdad? Y tengo dos que son Juan y Leandro Que todas las noches son ellos Quienes me embujan La cheslón ¿Verdad? Y estamos ahí 15 minutos antes ya de empezar Y nos estamos abrazando Y en tal momento por cábala Me paro Entonces ahí vuelven a chequear Que los regresan Anduvieran Y estuvieran en sus hogares Y entonces ahí Luego de eso Bueno, aparecía A saludar a Gaby ¿Verdad? Y a decir unas cosas lindas Y a retarla a veces también Y así Yo creo que esto debería Yo creo que sea Como respetuoso ¿No, Gaby? Creo que lo he sido He tratado Y con los Los horos maravillosos De la Carfi Y la ecografía De Elizabeth Chaporrú Que realmente Por lo menos a mí Me hizo creer Que podía bailar O moverme En estos 800 años Que tengo Y todos los técnicos Y todos los Bueno, Tato es Es como Mi alter ego No es para esta Tato No es para esta Tato Está ahí Tato es Que hace muchos años Que trabaja además Conmigo en este caso No es mi producción Pero sí en otras Muchísimas Ha trabajado Y le he grito De la platea A la música Con público Y todo ¿Eh? Porque Osvaldo Maler No se está Osvaldo Me gusta subir La orquestita Y se va Mi letra Se va a la mierda Pero En el caso De él no Y me cuida Con mis afonías Y entonces Después empieza Toda la ceremonia De estos En mi caso Trece cambios de ropa Peluca Zapatos Maquillaje Y demás Y tengo cuatro personas Que son ángeles De la guarda Que sin ellos No hubiese podido hacer la obra No hubiese podido hacer nada Que son Ariel Por favor Entre en Ariel Ariel ¿Dónde estás? Ariel Ah eso A ver A ver A ver A ver A ver ¿Dónde está y donde está Cúñez Garzano Cúñez Garzano y el don que está de este lado Marcos es el asistente de la vida pueden saludar también ven acá ven acá ven acá pero bueno no es de alguna manera y tengo a creo que ya sé bueno tengo a alguien que es como un hijo lo es lo amo con compasión absoluta que es Dios vení Leo vení vení coño vení vení hay una compañía de los 17 años el punto de la Correa son los productores ejecutivos ejecutivos que se dedica más a la trata de blancas y drogas pero no es una cosa más rica lo amo te quiero bancate que tienes que te quiero y yo también y bueno y creo que sí es el turno de quien me ha dirigido y me ha ayudado a encontrar este mágico personaje, que este es mío, ¿verdad? Y esta Bernadette, como este es cada uno de ustedes, que es Valeria Ambrosio, ¿dónde está? Valeria Ambrosio, porque había unos figurines que me iban armando el personaje, tenía culo falso, peta falda, todo, pero de abajo era todo falso, pero se notaba muy bien, y es René, ¿dónde está René? Mi amor, ¿dónde estás? ¿René? ¿Ah? Creo que se suicidó antes de... porque me vio de smoking y no lo podía creer. Y bueno, y sí, ¿quién ha...? ¿Dónde está René? ¿Estás ahí? ¡Ah, ole! Y entonces, todo esto que hoy estamos disfrutando, porque para mí lo es maravilloso, se originó a través de primero la cabeza de un personaje muy delirado, todos los productores de esta obra son realmente como kamikaze, es una cosa muy extraña, porque producen toda esta barbaridad maravillosa, y quien empezó, y quien le dio la primera forma, y quien la peleó hasta que consiguió poder empezar a llevar esto adelante, que es Gabriel García. Vení Gabriel, por favor. ¡Aplausos! 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 ¡Eso la brincha! ¡Ah! 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 ¡Mierda! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Eso lindo, gracias! Gracias, Ana. Aparte del nombre de la Tomás Eilic y nuestra jefa de prensa. ¿Estás por ahí, Ana? ¿Estás? ¿Dónde estás, Ana? ¿Dónde estás? Vení, Ana, por favor, tienes que venir. ¿Puedes subir o no puedes subir? No, no. No, se anima mucho porque ella se dedicaba un poco a otro tipo de vida antes. ¿Dónde está? Pero gracias Ana, no solamente por habernos promocionado, sino por haberme acompañado también, haber sido tan buena madre, ¿no? Me reto también. Y luego aparecieron también los socios de Gabriel, y alguien para mí muy querido, porque trabajó con nosotros, con Ángel y conmigo, como actor, que es un estupendo cantante, hizo Dráculo una versión en el Ópera, después hizo O.E. Hotel Ocasio en el Nacional, y bueno, ahora, cuando vino esto de Priscila, me enteré que era productor, le dije que me gustaría ser personaje de Bernadette, no sé si, ellos gentilmente lo aceptaron, entonces le preguntaron, te vas a dejar dirigir, te vas a dejar dirigir, y yo le dije, ¿qué dice? Sí, claro, si es que era buena directora, y me dejó dirigir. Entonces es Daniel Bercelli, por favor. ¡Oh! ¡Malve! 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 Y después trajo una solución de tres, que son tres, los tres mojeteros. ¡Malve! No me he olvidado de nadie, si lo he hecho, discúlpenme, pero... Bueno, ahora sí, es el momento de decirle adiós a mi Bernadette y llevarme en el alma. Va a quedar acá volando, porque siempre los actores dejamos nuestros fantasmas, a nuestros espíritus, sobre este escenario, sobre los que pisamos. Así que ahora es el turno de alguien que va a hacer la suya, la propia, y a quien deseo el mayor de los éxitos, porque es una mujer profesional, porque es una mujer dedicada, porque va a ser algo seguramente distinto, y espero que así sea, porque entonces será personal. Y le deseo todo lo mejor, ahora es tuya, Bernadette Moria Casano. Muchísimas gracias. Gracias, Bernadette Moria Casano. Gracias. 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 Gracias.